¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar nuestro transporte que te puede llevar a Puerto Vallarta. De hecho nosotros viajamos a Puerto Vallarta, pero también te puede llevar a Iztapas y Guatanejo, Manzanillo, Mazatlán. Para Puerto Vallarta no solamente es Puerto Vallarta, viajeros desde Guayabitos, Puntamita, Nueva Vallarta y Puerto Vallarta. Así es, puedes complementar tu hospedaje con un transporte redondo que es en autobús de lujo para todos estos destinos que ya les mostré, viajeros. Estas unidades cuentan con asientos súper cómodos, obviamente asientos reclinables, aire acondicionado, sistema de audio y video. También cuenta con un sanitario en la parte del medio, viajeros, que es única y exclusivamente para emergencias. Y por supuesto personal súper capacitado que te va a dejar en la puerta del hotel. El último día te va a recoger en la puerta del hotel para que regreses a tu ciudad de origen. Y claro que este servicio lo pueden reservar con Arlet's Travels. Así que pueden complementar su transporte, su viaje redondo en autobús de lujo y su hospedaje todo incluido en su hotel favorito. Si ustedes reservan ese transporte con nosotros, regularmente les podemos obsequiar el desayuno a la llegada. Recuerden que el consumo de alimentos en todos los hoteles a nivel nacional es a las 3 de la tarde. Pero si ustedes reservan el transporte y el hospedaje con nosotros, les podemos obsequiar un desayuno a la llegada. Quiere decir que vas a consumir alimentos desde las 8 o 9 de la mañana que llegues. Y también les podemos obsequiar habitación a la llegada viajeros. Para que en cuanto ustedes lleguen, ya puedan desayunar y les entreguen su habitación. Estas promociones no están disponibles siempre ni para todos los hoteles. Favor de consultarlo con su agente de viajes para que ustedes puedan tener estos excelentes beneficios. En esta sala viajeros, ustedes van a estar súper seguros. Y así como esta, hay más natur salas, hay más salas tanto en León como en otras ciudades. Quiere decir que cuando tú tomes nuestro transporte, vas a estar súper seguro en una de estas salas, viajeros. De aquel lado vas a hacer tu registro. Nosotros te vamos a mandar tu pase de abordar. Y solamente tienes que registrar tu equipaje de aquel lado para que te entreguen unos tickets y los pongan en tus maletas. Viajeros, y así de fácil y así de sencillo, es reservar y viajar con la mejor agencia de viajes que es Arlex Travels. Ahora sí, antes de partir a nuestro destino, nos encontramos en otra parada aquí en León. Recordando que León es una ciudad muy grande, ya hicimos parada en el Chedragui Poliforum. Tú también vas a decidir de qué sala quieres salir, la que quede más cerquita de tu casa. Y la otra es aquí en la Euro Plaza. Y también aquí cuenta con una Natur Sala que enseguida se las voy a mostrar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esta es la unidad, viajeros. Cuenta con sistema de audio e iluminación para que vayan viendo algunas películas y disfruten mejor su viaje. Obviamente cuenta con aire acondicionado, viajeros. Aquí en la parte de arriba pueden poner su mochila. Recuerden que todo el equipaje va en la parte de abajo del autobús. El autobús tiene baño, pero es única y exclusivamente para casos de emergencia. Otra cosa muy importante que ustedes deben de saber es que cuando ustedes contratan el Charter con nosotros, ustedes mismos eligen sus lugares. Así es, viajeros. Nosotros les mandamos los lugares disponibles y ustedes los van a elegir. Adelante, en medio, atrás, donde ustedes quieran. Y esos lugares se van a respetar tanto en la ida como en el regreso. Otro plus que les ofrecemos en Arlet's Travels. Muchas gracias. Sí, de nada. Gracias. Ya, el regreso va a ser a las 10.25. Aquí, miércoles, por favor. Ok, viajeros, como pueden ver, el transporte, el autobús de lujo nos deja literal en la puerta del hotel. Nuestro primer hotel que vamos a visitar es Crown Paradise Golden. Así que no se pierdan todos, todos nuestros próximos videos. Visitaremos también Rio Palace, viajeros, Rio Vallarta, Rio Jalisco, de Hacienda Hilton y Hilton, Puerto Vallarta. Así que se vienen muchísimos videos aquí en el canal. Reserven con Arlet's Travels su transporte y complementenlo con el hotel favorito, con el hotel de su preferencia. Pues ya les mostré un poquito de nuestro transporte. En esta ocasión, pues estamos de capacitación. Ya les presenté a Jesús y a Dayana, que son la oficina de León. Pero también nos viene acompañando Jessica y Zulema de la oficina de Iztapas y Guatanejo. Aquí abajito también voy a dejar sus teléfonos. Recuerden que también tenemos una oficina en Salamanca. Aquí también van a aparecer los teléfonos y de la oficina de Morelia. Pues ya conocieron el transporte de lujo que tenemos. Para que ustedes complementen su hotel todo incluido con nuestro transporte de lujo. No se pierdan los próximos videos porque vamos a conocer Crown Paradise Golden, Crown Paradise Club, Rio Palas, Rio Vallarta, Rio Jalisco, de Hacienda Hilton, Hilton, Puerto Vallarta. Se vienen muchos videos actualizados en el canal, viajeros. Así que no se los pierdan. No olviden suscribirse, compartir y darle like a todo nuestro contenido. Viajeros, nos vemos en la próxima aventura.